Ha aparecido el cadáver del pequeño Gabriel Cruz. Ha sido en las inmediaciones del pueblo donde desapareció en las ortichuelas. La detenida, la pareja del padre, la que encontró la única pista, esa camiseta interior del pequeño. La policía la ha pillado transportando el cuerpo en el maletero de su coche. Algunas fuentes apuntan a que el pequeño ha podido pasar estos 12 días escondido en un pozo. 12 días en los que Ángel y Patricia no se soltaban las manos para que no se les escapase la esperanza de encontrar a su pescaíto con vida. Una esperanza hoy marchita. Gracias por ver el video.